Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras De nuevo en el magazine Zuliano, muchas gracias por su preferencia Muchas gracias por aceptar el magazine Zuliano en sus hogares Estamos en compañía de Héctor el Pelón Barbuena Aquí en las instalaciones del Banco Central de Venezuela Conversando amenamente de esta historia, de este músico, de este ícono De la música Zuliana, Héctor Barbuena, pero cariñosamente llamado El Pelón ¿Quién te ha bautizado El Pelón? Félix Cubillán, un cantante que había de tangos acá Y él era secretario de organización de la asociación musical de Zulia Y yo me fui a inscribir muy... y me pelaba a los yanquis Que era la moda, como muchachitos, jovencitos Como la canción de Astorfo, a los yanquis, como pollinas Pero no te pelabas a que Luis el Perro, ¿no? No, amigo mío, por cierto Luis el Perro Claro, y el otro, Manguera, también También Bueno, quedamos en que en este programa vamos a conversar acerca de esos cantantes Esos grandes cantantes que, si yo te digo a vos, nombrarme tres cantantes para tu gusto De los mejores del Zulia Tres Vos que lo vayas a comparar Hay diferentes estilos No, pero para... yo quisiera que me resumieras en tres Tres de todos, porque vamos a hablar de todos, pero tres de esos cantantes Bueno, como cantantes de música ligera, Argeni Ligera, pavoje, guaracha Guaracha, bolero, eso es lo que se entiende por música ligera Argeni Carrullo Argeni Carrullo Como cantantes de... por supuesto, ya ha muerto Cheo Como cantantes de música lírica, Jorge Quintero Pierino Priolo Y como cantantes de... como tenores, Espinto Este... Oscar Valencia Y como varítono, el cieguito José Romay Y en la gaita Y en la gaita, bueno, aquí hay muy buenos cantantes Simplemente la gaita se ha caracterizado en esencia, per se Que las voces son avaritonadas Por eso era Ricardo Aguirre Este... Ricardo Cepeda son voces avaritonadas Los que son tenores ligeros o espintos Boteritas, que cantaba agudo Este... Chavín Que es un tenor propiamente dicho Pero en su estilo ellos son... son buenísimos Vamos a hablar entonces acerca de esos grandes cantantes Ya sabemos que Argeni Carrullo empezó vendiendo empanadas y pastelitos En un barrio Después pasó a ser atrilero, ¿no? Atrilero Y luego después lo reclutaron, ¿no? Porque es que el mismo me contó a mí que él vendió pastelitos Y lo hice con mucho orgullo Y él no puede negar sus raíces No, no, correcto Y pero ahora... ahora no lo cambian por... No, 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 no... Tiene mucho real a alguien, el saludo Gracias a Dios Gracias a Dios Pero... Argeni Carrullo pasó de atrilero a formar parte de ahí La superbanda Huaco, los casinos Bueno, una historia Pero háblame en el caso de Tomasín, de Emir Boscán Que ha estado aquí en el Magazine Zuliano O estuvo Sí, sí, Emir Boscán fue el creador Es más, es uno de los venezolanos, no sé si el único Pero puedo asegurar que él sí tiene premio Billboard Él tiene un premio Billboard, sí Aquí tenemos esa historia Sí, bueno Porque le hicimos varios programas a la OCA Claro, claro Así también como se lo hicimos a Nelson Enrique Exactamente Y él, la Carmen salió a la vuelta al mundo Está en varios idiomas Y se cayó Cosa que aquí No le dieron el merecido Estando aquí en el Magazine Él nos cuenta que en Colombia Bueno, lo respetaban Lo admiraban Y le daban el puesto Eso me decía Lástima que aquí en Maracaibo Aquí en Venezuela no se le daba ese puesto Eso es una constante de este país Lamentablemente yo lo digo Que este es mi país Es una constante que hay que decirlo Desde el punto de vista pedagógico El artista venezolano en Venezuela No lo reconocen Tiene que En primer lugar Tenía que ir uno a Caracas Para poderse proyectar Y ahora no Porque ya están estos programas Que proyectan En el caso de De Emil Buscán Y Memo Morales Ese canto estilo Moruno Es un canto estilo Moruno Que tiene Memo No sé por qué razón Parecido a Emil Buscán Ah, sí Emil tenía el estilo no de Memo Sino que él componía mucha música Tipo Española Este Carmenza es una canción Netamente con rasgos Su notación rítmica Y su notación musical Y su fraseo son españoles Y Emir tenía esa cuestión de mi componía Hablame de dos cantantes Nelson Enrique y Pastor López Pastor López lo hace Nelson Enrique Nelson Enrique Pastor López era buhonero Caracas Era buhonero O en el silencio Y Nelson lo busca Y como son las cosas Lo llaman el señor de los anillos Ah, bueno Sí, es verdad Tiene muchos anillos en el Sí, ¿no? Sí Y Pastor después hace el grupo De él en un estilo Porque el El pastor fue corista Del grupo de Nelson Enrique De Nelson Enrique Y cantante también Porque como el segundo Haciéndose Segunda A la figura Que era Nelson El que pega primero Ese estilo De música vallenata Pero con dos trompetas Ese estilo Lo impone Nelson Aquí lo tenía después Willy Quintero Nos cuenta Nelson Enrique Que una vez Bueno, José Luis García El maestro Que una vez Acompañó rápidamente A Nelson Enrique A Chicago Y lo En donde se iba a presentar En un teatro En Chicago Él tuvo que entrar Por la parte trasera Porque era tanta la gente Que lo quería O sea, un ídolo En Chicago Y eso nos lo contó El maestro José Luis García Que es un hombre muy serio Una persona De la agrupación Carágano Bien, vamos a hacer La primera pausa Con el Pelón Marbuena Conociendo historia De los cantantes Del estado Zulia Y ya regresamos Con más del magazine Amigas y amigos Les saluda Nelson Enrique Espero que estén Disfrutando De este programa Magazine Zulia Carmen Pensa muchacha Bonita Morena Cristiana De la madre patria Conserva de tu tierra España El garbo y salero Que tiene tu andar Les saluda Emir Boscan Estoy en el magazine Zuliano El programa Que resalta Los valores Zulianos Vamos a disfrutar En familia Todo Todo Nuestro El magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos Los valores Nuestra identidad Toda la cultura Musical El magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Bien en compañía de Héctor Pelón Barbuena Continuamos en el magazine Zuliano Rapidamente vamos a seguir En ese recorrido Hablando Hay muchísimos cantantes Aquí está Cheo Está Memo Felipe Pirela ¿Alguna anécdota con Felipe? A Felipe lo veía yo Muchacho En el La Vileña No, no Yo soy de Bueno, sí Pero te voy a decir La Vileña Era un barcito Que estaba cerquita Detrás del Cine Ávila Y ahí tocaba Euris Pide Romero El conjunto Venezuela Y Tabaquito Inciarte Y otro que le decían Danielito Ya esos son difuntos Y Felipe También participó En algunos ¿Qué opinió de la voz de Felipe Pirela? Él era un cruner Un tipo cruner Entendiéndose por cruner Es también Una tesitura de tenor Pero con voz muy Muy aguda Y muy Muy nasal De no haber Fallecido Lamentablemente Como lo mataron En Puerto Rico ¿Qué hubiese sido Felipe En Latinoamérica? Bueno No es que hubiese sido Fue el bolivarista De América Pero la carrera Terminó muy corta Tronchada Bueno Por lo que ya sabemos Los demás En historia Pero Felipe Fue El cantante Que impuso Los mosaicos Hechos por Villos En la época De los 60 Sí señor Él fue el que Impuso Una historia Muy trágica Sí Muy trágica Yo creo que los temas De Felipe Narra parte de su vida De su vida Claro Y con mucho dolor Él grabó un tema Que se lo hizo Por fin Jiménez Que se llama Lo que es la vida Ahí narra Él quiso Interpretar O quiso decir ahí Su vida Sus problemas Lo que él Lo que él sentía Así es Bueno En los actuales momentos Habéis pasado Por muchas agrupaciones Pero Háblame de los Extraños de Dock Los Extraños es una orquesta Que yo hago Primero que nada ¿Por qué ese nombre? Porque ese Carlos Lugo Que tocaba Con Nelson Enrique Y después hizo un grupo Que se llamaba Los Auténticos Este Él me llega a mí Y me dice Que si Él había registrado Un grupo Los Extraños Así nomás Y que si Yo participaba Con él Como pianista Y como arreglista Lo ponía Los Extraños 2 Y me daba una parte Pues esa era Y entonces Registró Los Extraños de 2 Que eran de él Y mío Están diciendo En el Trujillo Que voy Que los dedos Tuyos Bueno La gente Le dio Algunas interpretaciones Que si Los Extraños De Edo Otros Porque Los dedos Mágicos No Era Uno le decían Los Extraños De Edo Tú sabes Aquí en Maracucho Y otros Le decían Los Daedones Mágicos Pero en todo caso Eran Los Extraños De 2 personas De 2 personas En el caso De la sociedad Ok Y esa agrupación Está vigente Esa agrupación Está vigente Pero es una agrupación Que sale en el 77 Y aquí Yo fui muy amante De la música Latinoamericana Del caso De las orquestas De Rafael Muñoz De la Sonora Matancera De la Casino de la Playa Y ese tipo De orquestas Tenían Siempre Montunos de piano Y así fue Que yo hice Los Extraños 2 La orquestación El cantante Y después Un montuno de piano Que se impuso Aquí en esa época En estos momentos Estamos saliendo otra vez Ya con más experiencia Por supuesto Y estamos con el mismo estilo Estamos trabajando en eso Bueno Un teléfono De contacto Para que te puedan llamar 044 0414 970 7290 Yo toco desde misas Hasta con la sinfónica Hasta divorcio Y divorcio Y toda esa cosa Bien En este caso Nos encontramos En el Banco Central De Venezuela En la actualidad Estás trabajando Con esta institución ¿No? Si Soy profesor de música De piano Y del Banco Central Gracias a Rafael Rosales Que me contrató Rafael Rosales Que es el director De Banco Central Que dice En verdad Eso hay que reconocérselo Las cosas buenas Hay que resaltarlas Y si hay cosas como esas Hay que resaltarlas Y decirlas Y que la gente se dé cuenta Que si hay una obra Estoy dentro del contexto De la música No me imaginé Que en el Banco Central Existiera esto Y de hecho El eslogan es No solamente somos economía Como queriendo decir Que no es la economía Simplemente Estamos pendientes Con el director del Banco Rafael Rosales Vamos a grabar con él Vamos a Porque es el mucho El apoyo que se está dando Claro Tengo entendido Que le dieron Encomodato también Lo que era El Sopo 200 Que está ahí Cerca del parque Del parque Eso todo es obra De ese señor Que si tiene Una sensibilidad Bastante importante Por cuanto yo Lo veo A diario Cada vez acá Aquí hay Un grupo De discapacitados Que inclusive Este Tienen ayudas En esa Con eso regresamos Con esa parte Porque el Bife Mayor Hice un trabajo Con los jóvenes Discapacitados Que están aquí En esta institución Y que se les presta Una labor Aparte de eso Se les da una beca Y es una labor Que hay que resaltar Que hay que decir Que se está haciendo Aquí en esta institución En el PSB Del Estado Sur Ya venimos con más Del Magazine Zuliano Sabroso llegar al pueblo Donde uno nace Mis amigos Sigan en sintonía Les habla Eli Morales Para bailar y gozar En sintonía Del mejor programa Donde están los artistas Zulianos El mejor El Magazine Zuliano Para bailar y gozar Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Necesito saber Moriré tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoche Si hoy necesito Saber Toda mi vida Moriré tu vida Moriré tu vida No sé Si vos tomas de ti Tomas de ti Ven Dejeza De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Mi amigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Corre Y no se para La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que será De ti Deji Deja Déjando MADU Parao ¡Suscríbete! 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 Pero yo quiero hacer una acotación Que aquí hay varios profesores que yo estoy aprendiendo de ellos ¡Ah, qué bueno! Porque ellos... Para que vos aprendas ahí es muy bueno Sí, claro Aunque dicen que el loro viejo no aprende a hablar, así estoy aprendiendo Porque ellos se han hecho, en forma de ensayo y error Profesores de niños con discapacidad de todo tipo Aquí hay autistas, aquí hay síndrome de Down Aquí hay el Gasper, aquí hay de Tornel, en fin Y para mí eso es nuevo porque yo fui formado para educar niños groseros ¿Vos trabajaste, perdón, con niños groseros? Exactamente, sí De los tiempos viejos Pero ahora te tocó esta labor tan bella Esta labor que es bonita, es hermosa Y bueno, y estoy aprendiendo Por eso hago mención del profesor Yori, Francisco Yori, el profesor Lamaso Que esos son unos caballos de batalla Yo más bien le digo a ellos que ellos deberían escribir un libro Porque a fuerza de ensayo y error han aprendido cosas que quizás hasta psicólogos o psiquiatras no lo sepan Pero ellos con la música están haciendo una gran labor aquí Gracias por supuesto al apoyo del doctor Rafael Rosado Qué bien, bien, está hasta aquí el Magazine Zuliano Siempre resaltando la labor de personajes como el Pelón Marbuena Quien le ha dado la vida completa a la música Quien ha pasado y se ha paseado Y han aprendido muchísimo con vos, ¿no? Sí, tengo alumnos que me saludan por ahí Y me dicen que si me acuerdo que me voy a acordar yo De tantos que estuve por mis manos en el conservatorio Porque yo soy jubilado del Conservatorio Música Lo más importante es que soy una persona sencilla, humilde, que la gente te aprecia Que los músicos reconocen el trabajo tuyo Y que no hay que, porque tenés una, una, un, bueno, una hoja de trabajo Pasando, cualquiera no ha sido director de la agrupación de Villos Sí La orquesta más importante que ha pasado por Venezuela Y cualquiera no es pianista de la Sinfónica Y cualquiera no es pianista de la Sinfónica Como lo que hay que decir, conceptista, ¿no? Sí Bien, despediste de la gente del Zulia Bueno, gracias a ti, gracias a este programa Que proyecta la cultura del Zulia Que la enaltece Que es lo que necesitamos nosotros los zulianos Porque por la lejanía de la capital Ya siquiera tenemos televisión aquí en Zulia desde hace tiempo Ya también somos mayores edad En cuanto a la proyección de los artistas Y bueno, y que este programa Siga persistiendo en el tiempo Por cuanto sí aquí se valora El Zuliano Y la obra de los zulianos Así es, muchas gracias Pelón Será hasta una nueva oportunidad en el Magazine Zuliano Germán Ferrer, mi hermano Lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano, mi hermano No me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano, mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras